¿Qué es el programa para el que se está haciendo? ¿Se presenta? ¿Se presenta? ¿Se presenta a otro? Abrimos con ella, arrímate para acá. Hablen todo. Ajá, me avisan. Listo. Hola, buenos días, mi nombre es Wayne Montaner, cédula 17960647. Soy trabajadora de la compañía SalvaFu en el puerto de La Guaya, la cual me he visto perjudicada, al igual que todos mis compañeros, porque no nos han pagado, nos dieron la orden de que no íbamos a trabajar hasta nuevo aviso y no nos han cancelado sino la quincena y una bolsa que viene las harinas llenas de gorgojos, el arroz lleno de gorgojos, los granos llenos de gorgojos, lo cual nos tenemos que ver en la necesidad de agarrar un colador, colarlo para poder sobrevivir. Soy madre de dos niños, tengo una mamá con discapacidad, la cual depende de mí, y así como yo, cualquiera de mis compañeros tiene también necesidad. No nos dan respuesta de nada, tenemos un grupo de compañeros, el cual están allá arriba, donde estamos exigiendo de manera justa nuestro pago, que nos paguen porque todos tenemos necesidad, no nos dan respuesta de nada, nadie nos da la cara, entonces por favor pedimos justicia para todos los trabajadores, somos más de 2.500 trabajadores en esa compañía que quedamos en la calle. Muchas gracias. ¿Nombre? Weiner Montaner. Gracias. Gracias. Gracias.